El exárbitro de fútbol, José María Enríquez Negreira, ha entrado en la lista de contribuyentes que deben a Hacienda más de 600.000 euros, mientras que el personaje televisivo, Kiko Matamoros, el expresidente de banquia, Rodrigo Rato, y el exjugador del Barcelona, Samuel Eto'o, desaparecen de ella. De acuerdo con el décimo listado de deudores con Hacienda publicado este viernes, José María Enríquez Negreira acumula una deuda con el fisco de 1,11 millones de euros. En la lista también ha entrado el exjugador del Barcelona, Silva de Oliveira, con una deuda de 821.917 euros. Por el contrario, entre las personalidades que abandonan la lista destaca el escritor Ildefonso Falcones, el expresidente de banquia, Rodrigo Rato, el empresario José María Aristrain, el cocinero Sergi Arola y el personaje televisivo Kiko Matamoros, además del futbolista Daniel Alves. El listado de morosos de Hacienda se abandona en los casos en los que los deudores reducen su deuda por debajo de los 600.000 euros, aunque se aproxime a esa cifra, o por otros supuestos como cancelaciones por el cobro, prescripción o por insolvencia definitiva, entre otros, sin perjuicio de que puedan volver a aparecer a posteriori.